Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no voy a ir en el canal, en este caso vamos con uno bastante especial, ya lo habéis visto en el título, ya lo habéis visto en la miniatura, voy a estar como caster en el regional de Madrid, la verdad es que esto es algo que se lleva hablando ya bastante tiempo y muchos me preguntaban, ¿vas a estar en el regional de Madrid? ¿vas a estar en el regional de Madrid? Y dando largas, a muchos ya no respondía, porque sabes, es como, tampoco os quiero mentir en la cara, pillaste entrada, pillaste entrada, diste tal para ir, es como, es que no tengo que pillar entrada porque en principio voy a ir de caster y llevo ya bastante tiempo en plan, incluso les pregunté varias veces, ¿cuándo lo anunciáis para poder decirlo? Y es algo que me hace muchísima ilusión, o sea, es una locura, hace nueve meses o así empecé a subir vídeos de One Piece sin mucha más cosa que enseñar un deck a dos colegas y poco más, empezó eso a ir bien, me lo quise tomar en serio y aquí estamos, o sea, es un poco una locura la verdad, sinceramente. Y quiero daros las gracias a todos, el que pueda estar aquí y el que me tengan en cuenta y se me permita tener estas oportunidades es por el apoyo que me dais, por los números que movemos, por todo un poco, que sí, que es esfuerzo, es currárselo, es subir un vídeo al día durante meses, que también requiere bastante, pero si sin vuestro apoyo, que yo subiera 25 vídeos al día, si no me los ve absolutamente nadie aparte de mi madre, pues importa poco. Así que eso, aparte todo el apoyo que me dais en Discord, en la comunidad, moviendo torneos y demás, os estoy muy, muy, muy agradecido. Y espero veros a la mayoría de los que podáis en el propio evento, en el regional de Madrid, y a los que no, veros en streaming. Ya lo han puesto ellos en Twitter y demás, pero obviamente voy a estar de caster, con cámara, con todo lo demás, y vais a poder verme. Los que estéis por allí, al principio del evento lo dudo, porque vamos a estar teniendo que preparar muchas cosas, poniendo y tal, pero en alguna pausa que tengamos para comer, por ejemplo, o al acabar el evento, si se puede, a ver si podemos sacar un rato para estar con vosotros y demás, que también es algo que me apetece. Y aquellos que no vayáis a estar por Madrid, o que no tengáis entrada, a ver, bueno, si tenéis, si estáis por Madrid, o sois de cerca, y no tenéis entrada, hay 6 events igual a los que vais a poder ir, que pueden estar bastante bien, así que también os recomiendo que os paséis. Pero para aquellos que no podéis estar por Madrid, o demás, estaremos en streaming, que estaremos Triven, Kire y yo. La verdad, vamos los tres. Iremos un poco alternándonos para no morirnos en el intento, porque de estar desde la mañana hasta la tarde-noche, casteando sin parar, pues a lo mejor te tiras por un barranco, vamos a ir un poco turnándonos y ayudándonos entre todos para poder llevar bien el streaming y demás. Y espero que salga todo muy bien, espero que disfrutéis muchísimo el streaming, intentaremos meter bastante caña, tenemos preparadas unas cuantas cosas que espero que os gusten. Y ya os digo, me hace muchísima, muchísima ilusión. La gente ya me está preguntando, y a la gente que ya se lo he dicho, un poco hacía gracia la reacción de... Intentaban como adivinar mi físico como tal, y me ha hecho bastante gracia algunas cosas. Se ha dicho desde que peso 30 kilos hasta los 100, y es como, a ver... Pero ahora en serio, me podréis ver en el streaming, se me va a hacer muy raro, porque ya es la costumbre de tal, pero se me va a hacer muy raro que dejar de ser el hombre enigma. Pero me hace muchísima ilusión, o sea, os lo digo en serio, tengo muchísimas, muchísimas ganas. Está siendo un poco cristo esta semana, porque entre preparar todo lo del viaje, billetes, preparar todo el tema de ropa, dejar todo listo, vídeos preparados, el trabajo, tengo que dejar varias cosas listas. Es bastante cristo esta semana, por eso también hay como muchas cosas que he dejado como medio pendientes, y no me he podido currar tanto los vídeos largos, por ejemplo, como el tema de la guía contra, que tenía pensado más o menos mirar de intentar sacar o el Luchi, o el Black Yellow, o Nami, que son varios de los decks que estoy preparando con las guías contra, pero es que son vídeos que llevan muchísimo, muchísimo tiempo. Y claro, con todo este lío me está siendo casi imposible poder sacarlos adelante, porque aparte no solo está lo del regio de Madrid, se están trabajando más cosas por detrás, os iré anunciando poco a poco, pero está siendo bastante, bastante lío. Y ya digo, con muchísimas ganas, reventado, muy cansado, y me voy a meter 5 horas y pico, casi 6 en trenecito chuchú, lo de vivir en medio del monte a veces sale caro. Tengo que coger un bus a otra ciudad para poder coger el tren, y luego desde ahí viajecito en tren hasta Madrid. Llegar allí, hacer el viernes tema pruebas de sonido y probar todo que vaya bien, y luego ya el sábado a darle a full con todo el evento, estar allí sábado y domingo, y volver para casita el domingo a la tarde noche, que el lunes se trabaja. Pero va a ser una matada, pero va a ser una matada que me apetece y lo que no está escrito, o sea, es un sueño la verdad. No, no, o sea, es como que sigo sin acabar de creérmelo, hay una parte de mí que está como, no tiene sentido, o sea, ¿qué leches hago yo ahí? Kire, por ejemplo, yo me acuerdo que mi compañero de piso, cuando estaba en la universidad, era ultra fan de él, y veía sus vídeos y se le escuchaba de fondo en mi casa todo el puto rato, y es como, ¿sabes? Me rompe la cabeza un poco él, ahora voy a estar ahí, casteando con ellos, y se me hace muy muy raro, es algo que aún no acabo de asimilar, porque quieras que no, yo estoy en medio de mi monte, tranquilo, solo dos personas, bueno, tres contando a mi madre, saben un poco que hago esto, entonces, ¿sabes? Es raro el hecho de que muchos me digáis, oye, si vas a Madrid nos hacemos una foto, o tal, ¿sabes? Es algo que aún me explota bastante la cabeza, pero bueno, este soy yo divagando un poco tal, pero eso, estaremos, Triven, Kire y yo por ahí, y ya me iréis diciendo a ver quiénes de aquí vais, por favor, los que vayáis, no juguéis todos negro, no quiero castear ronda de negro contra negro una y otra y otra y otra y otra y otra vez, con las partidas del stream de Izzy me llega de sobra para ver mirros de negro, es muy duro de ver, nada, pero a ver, ahora coñas aparte, jugad lo que consideréis que es lo mejor, os deseo muchísima suerte a todos los que vayáis a participar, os estaré animando a todos los de la comunidad, iré con vosotros a muerte y a pasárselo bien, vamos a disfrutar del evento y poquita cosa más, ya os digo, agradeceros un montonazo, el tener estas oportunidades, porque es algo que no pensé en la vida, que iba a poder disfrutar de esto, llevo jugando a las cartas, empecé con Yugi cuando tendría, yo qué sé, 6 años o por ahí, y llevo jugando tranquilamente 20 años a diferentes juegos de cartones, y esto es un sueño para mí, así que nada, muchísimas gracias a todos, y esperemos que cumpla con las expectativas mi face reveal, así que poquito más, iré subiendo vídeos con normalidad, intentaré dejar vídeos grabados para mientras estoy en Madrid, y a ver si hago un blogcito en Madrid o lo que sea, y os lo subo luego, y el sábado nos vemos, así que os espero a todos, el Twitch será el que veis ahí en pantalla, es el de Victory Road, así que id todos a darle a seguir ahí para el sábado que os llegue en cuanto abramos, y poca cosa más, nos vemos mañana con ya un vídeo más normalito, pero eso, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo, adiós.